Hoy estamos en esta actividad aquí en el boulevard de Sabana Grande y ustedes habrán visto que en los últimos días el presidente ha recorrido varias partes del país estuvo en Caracas, estuvo en el Valle, en Antímano, estuvo en Carabobo pero lo que es impresionante y el país tiene que abrir los ojos es que en todos los lados que el presidente va, lo único que ha hecho es reciclar promesas viejas esa es la única visión ecológica que tiene el presidente de esta campaña reciclar promesas y aquí nosotros se lo vamos a mostrar hoy aquí con la papelera del reciclaje de promesas aquí están todas las promesas recicladas del presidente fíjense ustedes, les voy a sacar una aquí por ejemplo la carretera Carayaca la volvió a prometer en su visita a Vargas la están esperando desde hace más de 10 años y todavía no está lista y después de 14 años lo vuelve a prometer otra promesa reciclada, gárrate acá vamos a ver otra promesa reciclada acá de la que ha dicho en este momento el nuevo hospital Pérez de León que lo está prometiendo desde el año 2003 y fue de nuevo a Petare y lo volvió a prometer después de todo este tiempo vamos a ver otra promesa más del reciclaje presidencial esta es poderosísima el metro de Caracas, la línea 5 tenía que inaugurarse este año y la prometieron ¿para cuándo? para el 2016 el presidente lo acaba de prometer otra vez que estuvo en Sucre que la iba a volver a inaugurar en el 2016 tenía que inaugurar este año otro reciclaje más vamos a ver otra acá de la sorpresa fíjense esta aquí el cable tren bolivariano tenía que inaugurarlo el año pasado y lo volvió a prometer para el año 2016 después de 14 años y así sobra aquí podemos pasar horas en esto después está el tramo ferroviario la Julia Mariara lo iba a inaugurar este año no tiene inauguración está paralizado le deben a los constructores han votado a los trabajadores otra promesa reciclada más volvemos acá el algodonal la promesa que iba a inaugurar el algodonal y no lo ha hecho todavía para que ustedes vean que es otra promesa así como la maternidad igualmente el metro de Valencia que tenían que inaugurar 19 estaciones solamente funcionan 7 totalmente otra promesa reciclada que el presidente volvió a hacer y así vamos aquí tenemos miles de promesas recicladas como esta última les saco acá metro cable de Mariche tenían que inaugurarlo en septiembre del 2012 lo lanzaron para el 2016 estas son las cosas que el presidente está haciendo todos los días a todos los sitios donde va reciclando promesas cosas que deberían estar listas cosas que ya tenían el dinero cosas que deberían tener ya toda la obra en funcionamiento ahorita nos lo promete después de 14 años para hacerlo en el 2016 o en el futuro Venezuela tiene que entender que en este momento lo que han hecho es mentirle y que todas estas promesas recicladas señores si no la han hecho en 14 años mucho menos lo van a hacer en los próximos 6 años más bien lo que deberían es rendir cuenta del dinero del gasto de todo lo que ha significado la corrupción porque estas obras han tenido el dinero y no se han terminado estas obras han tenido el financiamiento y no se han terminado y lamentablemente quienes pierden son los venezolanos porque se perdió el dinero se perdió las oportunidades se perdió el empleo y las obras no están siendo construidas por eso le pedimos a Venezuela abre los ojos y no te dejes cobiar de nuevo con un presidente que lo que hace es prometer y prometer y no cumple y no cumple y no cumple